Entonces, en esta rueda de prensa explicativa, con nosotros, las palabras del almonar que es viceministra de salud colectiva, doctora Iberice Acosta. Buenos días a todos, todas, amigos de mucho tiempo. Realmente para nosotros es agradable recibirles y mucho más en el contexto de poder compartir con ustedes en esta mañana una serie de informaciones que nos van a permitir a ustedes como comunicadores poder disponer de un conocimiento y de una información más actualizada, veraz, y oportuna y a nosotros, desde la autoridad sanitaria, enviar la información que permita que todo el mundo, no solo en el país, reciba los datos, la situación puesta con toda sinceridad en el momento oportuno y de manera correcta, es importante. Para nosotros es fundamental esta comunicación fluida y sincera. El valor que le damos al trabajo de los comunicadores en su rol de investigadores, informadores, de vedores, es de muy alto valor. Y lo reconocemos y lo seguiremos apoyando. Yo me voy a permitir hacer una lectura, porque es más organizado, para ustedes más prácticos. El doctor Ronald Esquil, que es el director general de epidemiología, podrá ir en las pantallas, posiblemente señalando algunas cosas en cuanto al texto referido por nosotros. Y luego podremos hacer una interacción sobre el asunto que nos convierte en el diálogo. Así que bienvenido y muchísimas gracias por su esfuerzo y por su presencia. Esta es la red de prensa explicativa en relación al reporte de las estadísticas por los fallecidos. El registro de refunciones provocada por el efecto del COVID muestra una tendencia descendente durante el mes de agosto. Y son casos que corresponden a personas ingresadas durante el mes de julio y los primeros días de agosto. La práctica internacional especializada de la Organización Mundial de la Salud registra el historial de los procesos de una epidemia en el formato de lo que se llama Semana Epidemiológica. En las últimas cuatro semanas bajó de 35 refunciones activos. De acuerdo con este formato de seguimiento, la Organización Mundial de la Salud, que tiene ahora una serie de... ...de formularios escandalizados para el buen flujo de la información y que los países adaptan. Perdón, es mandatorio para todos los países. Exactamente, a través del reglamento sanitario que es vinculante. Los formularios para la notificación tienen una escandalización. Aclaramos. Definió la Organización Mundial de la Salud como semana número uno de la pandemia, la que inició el 29 de diciembre y cerró el 4 de enero. Generalmente, las muertes por COVID no se reportan el día que ocurre. ¿Por qué? Porque el equipo de epidemiología debe seguir un proceso de seguimiento y verificación de la causa de la muerte. A eso se suma que hay que esperar varios días, y todos lo sabemos, para recibir el acta de defunción. Y con esa es que se hace la indagatoria correspondiente en el establecimiento de salud. En el boletín 168, correspondiente al miércoles 2 de septiembre, se notificaron 36 defunciones. Estas defunciones que se notificaron ese día, porque es el día que cayeron al sistema por notificación, ocurrieron entre el 23 de julio y el 23 de agosto. Y tenemos el documento que le vamos a facilitar los datos de cada uno de los fallecidos. De estos, 32 personas fallecieron en la semana del 28 de julio al 10 de agosto. De estos, 32 personas fallecieron en la semana del 28 de agosto. De estos, 32 personas fallecieron en la semana del 28 de agosto. A noventa y dos, ¿qué significa eso? Que la COVID sí afecta también a menores. Los decesos se reportaron en 18 provincias. La que registró mayor cantidad, estamos hablando del evento de los 36, es Santiago, con 8 casos. San Cristóbal, San Pedro de Macorís y San Juan, con 4 casos. En el Distrito Nacional de Imperavia, en ese periodo, solo 2 casos. Y luego, como un fallecimiento, Hermanas Mirabal, Santo Domingo, El Seigo, Azo, Rato Plata, Monte Plata, Espaillano, Monte Cristiano, Tomayor, La Vega, La Romana y Duarte. Porque no todos los periodos mueren en todo el territorio. Estos 36 casos fueron reportados en el boletín 168, que corresponde al 2 de septiembre y que circuló el 3 de septiembre. Aclarando que no hubo ninguna muerte por COVID reportada al sistema de vigilancia en las últimas 24 horas. Es bueno informarles que el equipo de estadística y de epidemiología está trabajando desde hace semanas para introducir cambios que resulten más amigables para la visibilidad de la información en relación a la pandemia. Esto contempla reportar las detunciones confirmadas por COVID en las últimas 24 horas. Así como en las últimas 4 semanas epidemiológicas, las que son subnotificadas al sistema de vigilancia del SINAVE. Poder notificar prácticamente en tiempo real un fallecimiento implica un esfuerzo extraordinario cuando aquí todos sabemos las limitaciones que nuestro sistema de salud en general tiene. Pero no vamos a escatimar el esfuerzo para dar información de calidad, confiable y transparente. La próxima semana estaremos colocando una plataforma virtual llena de novedades que me gustaría que Rona y quizás dé alguna premisa, que la vamos a presentar a la premisa. Esta es la lectura porque esta convocatoria va dirigida a la aclaración de relación a esos últimos eventos. Estoy viendo que los 36 engloban todas las otras notificaciones previas. Es decir, la explicación en relación a estos 36 va igual en relación a otras, porque es el mismo proceso, el mismo sistema. Entonces, quedamos a disposición el doctor Ronald, Hernán, el doctor Eddy, en relación a aclarar, a abundar sobre el tema que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Gracias. Olivo, no se sabe, no vamos a dar. Bien, Olivo Dorado. Gracias, doctora Ibericia Costa, viceministra de Salud Colectiva. Gracias. Compañeros y compañeras, en el momento de la pregunta será determinado que se van a permitir tres preguntas. Y, con relación al tema, aclarar todo lo que ustedes le tienen en esa pregunta, con relación al tema que se está sobre la mesa, que es la explicación en torno a las defunciones por COVID. Alta, gracias. Yo primero quiero hacer, como decíamos en la hora, contestar en él y también, porque tú no puedes darle tres preguntas. Cuando hace tiempo que no tenemos interacción con ninguno de los funcionarios del ministerio, sugerir que esto que se está haciendo, al menos a través de la vía virtual, se haga una vez a la semana. Hay un cúmulo enorme de preguntas, y en el caso de los equilibrios de los compañeros de televisión, no nos queda de otra que el instrumento que tenemos es vivir o hablar en base a él. ¿O es sugerir eso? ¿Una duda de la prensa de la semana? Sí. ¿Y que sea más de qué pregunta? Lo haremos. Está contentado. La comunicación con ustedes va a ser fluida. Bien, entonces, con relación a la que nos explica, en todo este tiempo, 169 voltios, vamos, en el día de hoy, hemos estado reportando muertes que no corresponden al peligro. Nunca antes se hizo una aclaración al respecto, sino que se estuvo diciendo en las últimas 24 horas. Si yo no sé, ¿cuál es la realidad de la mortalidad de entonces? Explíquenos ese descenso. Ustedes han estado previviendo cuántas muertes, cuántas veces, cuántos días hacen que no se reportan muertes. ¿Cuál es la situación de la mortalidad? Gracias. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar todos aquí. De nada, estoy aclarando todo. El gráfico que ustedes pueden observar a mi espalda, ese es el que está mostrando las defunciones por fecha de ocurrencia. Vale decir, ¿dónde y qué fecha ellos ocurrieron? Entonces, podemos ver aquí que las defunciones han tenido un comportamiento veloz a picos. Pero ahora, en las últimas, usted puede contar, uno, dos, tres, cuatro semanas ha ido disminuyendo. Eso no significa que estas sean las otras finales. El día de mañana, pasado, la próxima semana, me pueden llegar notificaciones de semanas anteriores. Por lo general, el periodo en que ocurre, como decía la viceminista, en que ocurre y es notificada al sistema, puede variar hasta dos o tres semanas. No es que sencillamente se murió alguien y uno toma el teléfono y notifica y dice que se murió alguien. Ese proceso requiere de un cierto paso que hay que verificar, que tiene que ser comprobado, que hay que realizar, hay que ver si tiene pruebas, si se le hizo pruebas, etc. Si era un contacto de un caso, etc. para poder relacionarlo. Muchas veces se tienen defunciones que no han tenido un PCR. Entonces, por nexo y biológico, uno decide o reduce que este es un caso. Pero eso hay que investigar. Y cuando esa investigación ha terminado es cuando se notifica que el epidemiólogo de esa provincia notifica en el sistema, cerramos el caso y ese es un caso conflictivo. Esa es la forma que sí estamos tratando de agilizar ese proceso. Todos sabemos que el personal en la provincia, en los servicios, han estado estresados por la situación común. Pero estamos apelando de ellos y hemos estado en reuniones con los epidemiólogos provinciales donde se les ha solicitado que ese tiempo lo aporte. O sea, ese periodo que se reduzca, cosa que podamos informar con la mayor temporada posible, la ocurrencia, ¿verdad? Entonces, no es fácil, ni tampoco es muy fácil, poner un teléfono y decir se murió uno. Hay que verificar que es esa responsable de que eso se trata, de un caso. Por lo general, las muertes, y después el doctor Hernández va a decir, hay eventos que necesitan de auditorías. Para decir, uno tiene una comisión de personal especializado, médico, epidemiólogos, etc., auditan para poder confirmar esa cosa. O sea, también ese proceso se suma. O sea, el sistema hace muchos esfuerzos para que estas cosas ocurran y los datos que se ofrecen al público sean lo más claros y transparentes posible. Entonces, volviendo aquí atrás, tenemos, estas son todas las defunciones que tenemos registradas, comprobadas. Hay otras que están en proceso de discusión de auditoría, de comprobarla, pero aquí está desde marzo, desde que ocurrió la primera defunción. ¿Entonces esto va a ser más dentro del proceso? No, no. Hay otra forma que es después, que es cuando cambien la forma de procesar y de presentar la información a través de una plataforma digital. Parece un dashboard como una página web y uno puede ir clickeando y déjame ver los casos, déjame ver, por ejemplo, cuánto ocurrió en esta provincia, déjame ver cuántas defunciones hay en esta provincia, déjame ver cómo ocurrieron. Esa misma curva que tenemos allá atrás, usted va a poder ver por provincias y saber cuándo ocurrió y usted va a poder ser auditor de esas cosas. Va a decir, usted al verificar, va a poder decir, no, eso es así, porque yo con CPM. Entonces, eso es interesante, porque usted puede ver en detalle, a diferencia de que ahora lo que vemos es una cifra grande. En cambio, usted puede observar las defunciones de la provincia y municipios, usted va a poder decir, va a ser parte de este proceso. Gracias, Rona. Hay tres manos levantadas. Hace rato que está Rona con ella, luego está tú y luego está ahí. Un momento. Doctora, a mí me gustaría saber, ustedes dicen que las últimas dos semanas han fallido de 56 personas a causa del COVID. Quiero decir, ¿cuántos realmente están muriendo diarios? Además de eso, ¿cuántos murieron hoy? Que hayan reportado en el colegio de hoy. Gracias. Miren, para ser bien claros, esta semana todavía no tenemos notificaciones de defunciones. En las últimas 24 horas no han ocurrido defunciones. eso es y estas son las semanas 35 hasta el 29 de agosto ahí tenemos 15 casos de funciones registradas yo les decía para que ustedes vieran en detalle las 36 que fueron notificadas ayer las 36 usted puede verlas ahí en la pantalla una por una y puede saber donde ocurrió en 75 años y murió el 30 de julio esa semana sí cuando después más adelante tengamos vamos a poder ustedes tener acceso a este tipo de información con ese nivel de detalle para que puedan participar en todo ese proceso doctor ciertamente no poco para nuestra pero vamos a estar desinformando que hemos dado la información como de la acción no vamos a ir a tratar la forma de si es posible hasta trancionar a esas regionales que no están enviando sus datos a tiempo y que están antiguos que van a ser informados no no mira es que si ustedes cumplen el proceso que acabamos de describir aunque tenemos serias limitaciones porque nuestro sistema no está automatizado y es parte del desarrollo que estamos aplicando ahora no podemos decir que el retraso se debe a negligencia de recursos humanos necesariamente hay implicada una serie de pagos a todos se nos ha muerto alguien y sabemos que la entrega del acto de defunción no es inmediato entonces ya desde el momento ya la persona falleció y no está enterrada pero todavía yo necesito ese documento para que a través de ese documento la provincial con esos datos o el área registre ese fallecimiento y abra la investigación en el hospital porque no es solamente que digan se unió un lado de COVID para registrar esto que ustedes ven se comparte con el mundo entero a través de ese compromiso vinculante de lo que se llama el reglamento sanitario es decir son cifras que el mundo entero tiene que ver y debe nosotros como país y como servidores tenemos que cuidar la credibilidad de esa información entonces cuando ya se publica en el boletín en el número de casos por COVID confirmado es porque a través de ese proceso que le interesa esa notificación hemos confirmado que sí era una COVID y ustedes van a ver como ven en el boletín que dice un número confirmado y un número que no está probado ¿por qué? porque no hay antecedentes hay una serie de cosas que nos hacen pensar que la causa de muerte es COVID pero yo no tengo la prueba de ese diagnóstico entonces si ustedes ven los mil y pico hay una parte que son confirmados y otra parte que no están confirmados son probables COVID porque por definición definiciones que vienen estandarizadas internacionalmente no es lo que yo creo yo tengo que ajustar un perfil para dar el día entonces yo creo que más que ir a sancionar a nadie lo que vamos lo que tenemos que seguir haciendo es estimulando a la gente ayudándola en la automatización se están entregando una serie de insumos para hacerle más fácil la notificación a la gente desde las provincias y poder tener ese flujo de información con mayor celeridad durante todos estos días hemos visto las muertes ayer 36 a pesar de ese reporte tardío que ustedes señalan ¿cómo se explica esa caída drástica que de repente 20 personas 29, 36 y al día de hoy solamente cero o sea no hay ningún reporte perdón para aclararle parece que tiene una confusión porque son dos cosas los 36 son las muertes que recibimos y notificaciones de que fallecieron esas ocurrieron entre el 26 de julio y el 23 23 de julio y el 23 de agosto eso es una cosa el que le hayamos dicho ahora cero de funciones es que no tenemos notificaciones ni tampoco se nos ha dicho que han fallecido casos confirmados de COVID en las últimas 24 horas ¿ya? yo les puedo adelantar que no solo en las últimas 24 horas sino que el periodo tiempo es mayor pero en las últimas 24 horas no tenemos casos confirmados de defunción por COVID-19 ¿y cómo lo confirman esos casos? ¿se va a confirmar porque ese es no va a usarse a nivel de clínica? hay varios criterios el criterio más fácil y más sencillo es cuando usted tiene un PCR en una prueba en laboratoria que confirma el caso pero después hay otras formas y la forma más sencilla que se usa mucho es el nexo epidemiológico vale decir si tenemos en una casa donde viven cinco personas tres enfermos se han enfermado yo le hice la prueba a uno y me salió positivo yo puedo decir a ciencia cierta que los otros dos también tienen la prueba claro tiene que haber compatibilidad con la sintomatología pero yo puedo decir esos tres que viven de esa casa los tres son de ese evento y eso es lo que se llama cornexo epidemiológico vale decir eso está aceptado descrito y se hace en Colombia me permito decir en Colombia lo que ellos hacen tienen un caso en una familia y no consideran la familia entera como caso para decir no importa que sean tres cinco o diez pero consideran a todos como si fueran casos porque son los contactos directos hay otros donde usted quiere la clínica no necesita PCR sino que tiene una tomografía donde es muy subjetiva los otros la descripción clínica para decir cómo lo describe el clínico cuando usted lee el récord usted dice eso tiene que ser COVID entonces si hay uno lo consigue bien repartimos otra pregunta a ver Martina ¿entonces nosotros vamos a informar que en las últimas 24 horas no se han recortado muertes por COVID pese a lo que informa el boletín enfermológico de este libro? correcto correcto no debemos defunción es que el boletín perdón es que lo que informa el boletín hoy no es la defunción de ayer ¿entiendes? el boletín las notificaciones de hoy son el número de fallecidos que cayeron notificados en un periodo ¿entiendes? es decir no es el tiempo real lo que usted va a tener mañana posiblemente una información que fallecido pero no significa que fue que murieron hoy ¿y a qué persona corresponde que estamos lo podemos ver si no para acá no, esas son de ayer si, esas son las sí, pero todas hacen ese ejercicio para hacerle más fácil para que lo intentamos mejor yo le decía que vamos en los boletines o se va a recortar casos confirmados en las últimas 24 horas eso es una un placer después va a ir otra cifra donde decir casos confirmados en las últimas cuatro semanas ahí vamos a poder ver lo que ha pasado la semana anterior y después va a haber otra cifra que va a decir casos acumulados hasta el día de hoy entonces ahí vamos a ser muy transparentes en reportar lo que está ocurriendo y ustedes van a saber además en la tabla donde se da la información por provincia vamos a también se acuerda que usted tiene defunción en la provincia pero yo no sé cuándo ocurrió entonces también va a haber la información en las últimas 24 horas en las últimas cuatro semanas que ha acumulado eso nos va a permitir a usted y a nosotros ver un poquito la evolución vamos a poder apreciar que cuando está descendiendo efectivamente está descendiendo una de las cosas que es importante señalar es el gráfico que ustedes tienen allá atrás a la izquierda abajo que es el porcentaje de ocupación de cámaras y ese tiene ya una tendencia muy marcada ya en todas partes tenemos que solo la mitad de las camas uno es 44 y otro es 54 algo así pero más o menos la mitad de las camas están ocupadas eso significa que efectivamente están ocurriendo menos casos hay cosas que uno usa indicadores me explico un indicador sencillo cuando usted va a conducir un vehículo quiere saber la velocidad a la que vamos mira la bujita ese es un indicador en la epidemiología y salud pública tenemos diferentes indicadores y un indicador bien bueno que nos dice cuánta presión tiene el sistema es la ocupación de cámaras ¿y qué significa eso en la pandemia? ¿entonces en qué momento está...? en la pandemia significa cuando empieza a bajar la ocupación de cámaras que está habiendo menos casos que están necesitando menos servicios o sea a la vez menos casos hay menos hospitalizaciones menos gente que necesita el tratamiento de ventilación o en uso entonces eso es una... ¿se ha aplamado la curva? no son dos cosas la curva se aplana por los casos nuevos por fecha de inicio de ciclo dentro de su ocupación de cámaras ¿cuán estresado está el sistema? porque si el sistema tiene 80 o 85% de ocupación de cámaras eso significa que tiene mucho mucho trabajo mucha gente y se necesitan turnos adicionales para poder atender el sector de salud no es lo mismo que usted tenga de las 10 camas 5 pacientes de pódromo que hay mucho tiempo pero si tengo las 10 camas ocupadas voy a tener que vivir en un pedido eso no es cierto en este momento no es cierto en este momento me disculpa con mayor respeto disculpa porque si hace unas semanas si hubo un estrés enorme en la demanda de camas eso fue público ¿verdad? igualmente ahora la demanda de camas tanto COVID como de cuidado intensivo ha bajado importantemente es decir el sistema está no es que no tenemos pero están ahí pero esa curva ese gráfico te dice por periodo la ocupación y la demanda solo para aclarar un poco estamos aprendiendo a ver el atunto ese es un promedio de ocupación de camas de todo el país ¿qué significa eso? que yo puedo tener un establecimiento que está al 80% y otro que está al 10% o sea que cuando usted calcula promedios lo junta todo y lo divide pero no está viendo la realidad individual lo que hace es ver cómo es el grupo entonces sí es probable que si usted va a algún sector si empieza a desagradar la ocupación de camas por sector privado sector militar sector público etc usted se va a dar cuenta que tiene diferentes ocupaciones de camas entonces y si usted ve dentro del sector privado o del sector público usted va a ver hospitales que tienen una alta ocupación y otros que tienen muy baja ocupación cuando uno presenta esta es un un resumen de cómo está la situación que el país necesita saber pero el director en hospital necesita saber la realidad de su hospital y en base a esa realidad que es que la hay una la 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 que se utilizaba anteriormente de las autoridades de salida que se reportaban cada día casos de muestres y se imaginaba que era la muerte del día anterior En ese caso, ¿sí era así? ¿Ustedes tienen una variación de la metodología? ¿O siempre los muertos de salud pública que se publica en el COVID-19 han sido muertos de diferentes fechas anteriores? Bueno, lo último que dijo es lo cierto. Va a decir, cuando se reportaba en los boletines, tantas muertes en este boletín eran las muertes que habían sido ratificadas y habían ocurrido en un periodo de tiempo pasado. Gracias, señores. Yo creo que cada uno de los periodistas tiene esta gráfica. Creo que estamos identificados en el día de hoy. El gráfico y la tabla también.